Bueno, esta es la entrada del PH, ¿cuántos son el PH? 3, ¿no? Son 3, es el primer departamento que da a la calle, este es el living comedor, esa ventana da a la calle, el piso está recién laqueado que es de madera maciza, techos altos, arriba está la terraza que es nuestra, propia. Esta es una especie de habitación o comedor, da a la calle y es de 4x4, comunica, como típico PH, a este dormitorio, un ojo muy lindo ahí, que da al comedor, y tenés entrada al baño por el comedor y por el dormitorio. Este dormitorio también da a la calle, es el, viene a ser el principal, esas ventanas son las dos ventanas que dan a la calle, las medidas están en los planos, son típicos dormitorios de 4x4 o de la época, de los PH. El placar queda, placar de casi 3 metros por 3 metros, como la doblera, tenemos luces embutidas, fue reciclado bastante y bien. Acá este dormitorio da al baño, el baño es completo, en los PH generalmente no traen tanto baño, completo con bañera, los techos están impecables, considerando que arriba está la terraza, y es propia, así que si hay un problema, es nuestro. Salimos del baño, entramos al comedor. El baño tuvo doble entrada, por el dormitorio, y por acá, y por el comedor. Ahí está, este es el living comedor. Esa es la puerta de entrada que recién entramos, esa escalera va al dormitorio de arriba, a la terraza y al quincho, y al lavadero. Ahí vemos como está hecho, techos muy altos porque está en el techo del dormitorio de arriba, madera, arriba de la madera hay tejas. Bajo escalera están hechos estos moldes para la heladera y el televisor. Y de acá vamos a la cocina. Típica de PH, guardadita. La horna a gas, que queda. El piso son de mármol, tanto del baño, como el de la cocina. Esta es la salámica del comedor. El ojo voy a quedar al dormitorio. Y por acá vamos a subir a la piscita de arriba, a la terraza y al quincho con lavadero. Ahí estamos subiendo. Este dormitorio queda una especie de entrepiso antes de llegar a la terraza. Es típico de los PH esto, pero está reciclado y muy bien. Este es el techo. Y acá vemos el comedor desde arriba. Acá estamos. Vamos a entrar al dormitorio, que es de 2x3. pisos de madera, pinotea, clásico de los PH. Techo de madera y ventanita. Salimos del dormitorio. Vamos por acá y vamos a lavar. Este es el lavadero o quincho. Tiene puertas correguizas, techo de madera que es con pendiente para el agua, todo viriado y con esa puerta correguizas. Ahí está la escalera que recién subimos y acá está el lavarropas lavadero. Una de las cenitas. Vamos a mostrarlo un poquito más como es. Quincho, hay que limpiarlo, hay que sacarle todo lo que tiene, para disfrutar del tamaño que tiene, que es de 3x3, que es de 3,5x3. Y esta es la terraza. Esta terraza es propia, no es compartida. da a la calle. Ahí está. Hemos hecho un galponcito ahí para herramientas. Y esto es el techo nuestro, que es el techo de comer de abajo y del dormitorio. La terraza de tipo NL, ahí está el quinchito que recién veíamos. Ahí está. No tenemos edificios alrededor, prácticamente. Pero aquí están muy lejos. Y alrededor no hay nada que nos moleste. Bueno, eso. Pero bueno, nada. Bueno, eso fue todo. Vamos a bajar. Ahí está la del dormitorio, ahí está el tubo.